El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos ha dado luz verde a la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, Renacer por sus siglas en inglés, con el respaldo de senadores demócratas y republicanos. La iniciativa establece que serán sujetos a sanciones económicas las personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. La iniciativa propone la coordinación de sanciones con Canadá y Unión Europea y agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción. También requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante sanciones. La aprobación en el Comité de Relaciones Exteriores representa un avance para que la iniciativa se convierta en ley. El presidente del Comité, Bob Menéndez, estuvo acompañado por los senadores Marco Rubio, miembro de alto nivel del Subcomité del Hemisferio Occidental, y los senadores Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy. Ahora la Ley Renacer tendrá que ser remitida al Pleno del Senado, donde enfrentaría una última votación, para lo que aún no hay fecha definida. Posteriormente, para convertirse en ley, deberá ser enviada al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para su respectiva firma. De convertirse en ley, la Renacer mandata al Departamento del Tesoro a imponer sanciones a las autoridades del gobierno de Daniel Ortega, la familia presidencial y sus trabajadores, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral y quienes realicen transacciones financieras corruptas con la administración nicaragüense. Asimismo, podrían ser sancionados miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, así también personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras con funcionarios del gobierno del presidente Ortega, su familia o su partido. Para eso, el secretario de Estado y el secretario del Tesoro desarrollarían e implementarían una estrategia coordinada para alinear los esfuerzos de participación diplomática con la implementación de sanciones específicas. Estas medidas, según Renacer, se tomarán a fin de apoyar esfuerzos para facilitar las condiciones necesarias para elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. La ley establece que los directores ejecutivos de Estados Unidos de cada institución financiera internacional como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Fondo Monetario Internacional, tomen todas las medidas posibles para aumentar el escrutinio de cualquier préstamo y asistencia financiera o técnica proporcionada para un proyecto en Nicaragua, esto para garantizar que los fondos o la asistencia se esté enviando para los fines previstos. La ley de nacer llegó en abril pasado al Congreso de los Estados Unidos y fue patrocinada por congresistas demócratas y republicanos. Marcos Medina, Noticias 12.